Bueno, obviamente no es el fin de jornada que nos hubiera gustado. Bueno, gracias a Dios. Está hablando el ministro del interior, Arnaldo Llucio. Él es el que está hablando ahora, después de que haya hablado el comandante Francisco Requiem. Infestación, que hayan sufrido heridas graves. Hemos recibido reportes del policlínico que los agentes de policía ya están en buenas condiciones. Fueron heridos, tienen contusiones. Uno de ellos creo que recibió una herida con arma blanca en el muslo, comentaba el comandante. También he consultado ya en diferentes nosocomios y hospitales públicos y privados. Recibimos la llamada del director del hospital de trauma. Y este nos reportaba que ha llegado en su institución una persona que respondía, envió el nombre. Lamentablemente ya no puedo abrir ahora. Pero es una persona de sexo masculino que recibió una herida de arma blanca a la altura del corazón. Como dijo el comandante, se está averiguando si es que pertenece o corresponde al grupo de manifestantes. Pero independientemente de ello, nos hubiera gustado que esa fiesta cívica inicialmente generada por la ciudadanía hubiese terminado en forma pacífica, generando un mensaje, generando indicaciones, una visión política también para todos. Porque eso es importante aceptar y recepcionar. Sin embargo, por personas que aparentemente no estaban vinculadas con la manifestación propiamente, iniciaron en forma absolutamente intencionada actos de violencia, que al decir de las previsiones en el ámbito operativo de la policía, de haberse dado una situación como la del 2017, esperar o dejar avanzar acciones como esta, hubiese terminado en probablemente la destrucción tanto de edificios públicos como también de instituciones o empresas privadas, que absolutamente nada tienen que ver con la manifestación pública de estas personas. ¿Se pudo comunicar con el presidente de la República, ministro, luego de los hechos de esta noche? Sí, permanentemente. Estuvimos comunicándonos con el presidente, tanto el comandante como nosotros. Obviamente preocupado el presidente por la situación generada, pero siempre nos solicitaba tratar de mantener la calma, de que esto no pase a mayores. Creo que gracias a una actitud muy valiente del comandante, que fue hasta el lugar en donde se estaban realizando esos hechos, pudo conversar con alguno de ellos y decidieron finalmente apaciguar los ánimos. Y hoy están aún en la plaza. Esperemos que sigan pacíficamente. Creo que la violencia engendra más violencia. La violencia no inspira, la violencia no envía ningún mensaje. Por el contrario, yo resalto la primera etapa. Creo que la ciudadanía espontáneamente vino, se manifestó. Eso, como gobierno, humildemente creo que tenemos que aceptar y recepcionar. Solicitamos y instamos a volver a la normalidad. Creo que es importante que la calma se reinstale. La violencia, el vandalismo no beneficia y por el contrario perjudica más. Creo que el pueblo paraguayo no se merece esto. El pueblo necesita un poco de paz, un poco de tranquilidad. Yo les puedo asegurar que vamos a hacer todo el esfuerzo posible para reencauzar lo que tenga que reencauzarse y llevar adelante esto con el compromiso tanto del presidente como de todos quienes estamos siguiendo su línea de trabajo. Ministro, ¿habló con el presidente sobre una eventual renuncia? ¿De quién? Del presidente. No, no, el presidente en ningún momento mencionó eso. El presidente está comprometido con llevar este barco hasta el final. Creo que va a ser y eso es un pensamiento de él creo que va a ser un acto de responsabilidad continuar lo que se ha iniciado con aciertos y con errores. Eso es importante admitirlo. Nadie es perfecto. lo importante es corregir en su momento lo que tenga que corregirse y tratar de mejorar principalmente el ámbito de la salud que hoy el mensaje estas acciones iniciales de personas demuestran que están muy sensibles en cuanto a este tema. hay muchas familias enlutadas por la por la pandemia y sentimos realmente esa 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 situación pero yo les prometo que vamos a hacer el esfuerzo creemos que con la con el ingreso en los próximos días de vacunas que puedan ser ya aplicadas a parte del personal de blanco ya los sectores más vulnerables de la sociedad ir recibiendo ya con cierta normalidad y constancia en mayor cantidad esperemos que esto termine de la mejor manera posible ¿se equivocó la policía al actuar de esta medida ministro? ¿en qué sentido? de la represión justamente no en todo momento la policía tenía este tenía como dirección tenía este como recomendación no utilizar la fuerza y eso se sostiene con lo que mencionó el comandante ningún policía portaba arma letal todos este presentaban sí obviamente firmeza en su actuación por eso la actuación inicial era importante no no ceder como en aquella ocasión del 2017 en esta ocasión se obró oportunamente esas personas que lamentablemente no formaban parte del equipo de manifestantes sí pueden pero estaban en un mismo bloque ministro o sea la diferencia aquí también es que había familias presentes era un bloque era un bloque que estaba obviamente saltando y todos pensábamos que eran manifestantes ¿verdad? que bueno estaban expresando su posición con cierta con cierta algarabía pero inmediatamente notaron ustedes que aquello cambió sistemáticamente abruptamente y eso demuestra que esto estaba planeado ¿verdad? y que pertenecía y eso va a ser parte de una investigación a grupos que fueron financiados ¿verdad? con otra intención ¿ustedes manejan? vamos a ir investigando eso ya vamos a rever todas las todas las imágenes hay personas conocidas por algunos miembros de la policía ¿ya tienen identificados algunos ministros? y pueden ser identificados perfectamente ustedes decían en un principio ministro que eran parte de barras bravas ¿esto se confirmó finalmente? no se descarta no se descarta pero hay varias conjeturas al respecto hasta se hablaba de personas que vinieron del exterior personas que pertenecían a grupos más violentos más extremistas y también se hablaba obviamente de barras bravas se tenían el conocimiento acerca de estas planificaciones ministro ¿cómo se entiende entonces que en parte se debía vaciar ya la fuerza del orden porque se podía ver a simple vista que había corrida y eran los propios casules quienes ya iban retrocediendo no no lo que hizo la policía es hacer todo el esfuerzo de restaurar el orden en la medida en que generaba una acción de parte de los manifestantes ¿verdad? vieron ustedes que en ningún momento depusieron su accionar por el contrario yo les puedo asegurar y vean todas las imágenes la policía no destruyó absolutamente nada o sea la policía no quemó edificios no destruyó vehículos ¿verdad? esto fue parte de actos vandálicos que estoy seguro no fueron hechos por los manifestantes estos fueron hechos por personas que estuvieron incorporadas dentro pero con una finalidad diferente en un momento dado ministro la policía se vio sobrepasada y se vieron obligados a levantar el pañuelo blanco yo creo que el comandante fue muy claro cuando se mencionó dentro del plan y la estrategia que se manejaba y esa es la prueba era recurrir a todas las herramientas posibles como para intentar apaciguar atenuar un poco la acción de estas personas que era absolutamente incontenible no cesaban en su actitud usando piedras o lo que encontraban a su alcance el pañuelo blanco era un mensaje muy directo de conversar y yo mencioné al primer momento de esta entrevista que el propio comandante tuvo que descender en un momento dado en una actitud como dije valiente y conversó con muchos de ellos con esa con esa intención de apaciguar los ánimos ¿Quiénes son las personas con las que se reunieron? Algunos dirían ¿por qué no fueron detenidos si son líderes de una turba violenta que rompe y destroza? pero en realidad me hubiese o sea si si hubiese sido tan fácil como como suena obviamente no hubiésemos estado acá pero dentro de del escenario casi bélico intentar apaciguar es una herramienta necesaria en ese momento los procesos las pausas sobre esta situación van a venir posteriormente ahora es momento de apaciguar es momento de tranquilizar a la población creemos de que de alguna forma la actitud del doctor Mazoleni ha demostrado la intención de reconocer de alguna forma este de que esto se puede recomponer y que debe recomponerse y nuestra posición es continuar con esa línea de mejorar dentro de lo que humanamente podamos hacer todo la vacuna ministro es una donación de chile o es a través de mecanismos desconozco la información que tenemos es que en los días siguientes vamos a recibir una cantidad de vacunas que van a paliar de alguna forma esas necesidades iniciales luego veríamos este y esperemos que ya sucesivamente y semanalmente vayan llegando los que ya deban ser aplicadas a la población en general los manifestantes y algunos doctores políticos se manifestaban precisamente a lo que decían referente al ex ministro mazolini era que en su caso si no sería también conveniente dejar o dar un paso al costado por una cuestión de apaciguar el ambiente ¿está haciendo referencia a mi persona? Sí señor Mire este nosotros como funcionarios públicos somos absolutamente este momentáneos circunstanciales ¿verdad? Yo les puedo asegurar que el esfuerzo el compromiso subsiste y vamos a llevar adelante vamos a mejorar la policía nacional vamos a hacer que esta se fortalezca obviamente este hay mucha hay mucha necesidad y vamos a ir mejorando la condición de vida de la gente policial eso también va a redituar también en una mejor gestión para la sociedad ¿verdad?